A propósito de arqueros, Keylor Navas, ¿ese tema se superó o no? No, no se ha superado porque yo no tengo ningún problema con él. El único problema de Keylor Navas que no he dicho y que lo voy a decir en Costa Rica es que, por ejemplo, él quería jugar póker hasta las 4 de la mañana. Y yo le dije, no, Keylor, perdóneme. Usted en eso es severo, estricto. Las concentraciones, iba a su pueblo y quería venir al otro día. Le dije, ¿qué tal que yo me lleve a su pueblo de todas las elecciones? Y la traiga que entran, ¿a usted qué opina? Le dije. Y los horarios, la forma de exigencia. El resto no. Él de pronto no ha sido leal, correcto. Pero ese es un tema que yo lo voy a tocar en los 10 años. No tengo nada con él, pero él me ha perjudicado. Claro. Ahora, es cierto, ese rumor que por ahí incluso en un juicio se mencionó, que los jugadores sabían que si perdían tres partidos, los sacaban a usted. Sí, sí. Eso me dijeron los directivos. Sí. Entonces yo le dije, yo no me someto a eso. Mejor me voy. Acordamos y me fui. Chao. Sí, claro. Todo el mundo me dice que me sacó. No, nos reunimos. Yo, profe, estos veracos están diciendo esto. Que me dije, listo. No, mejor no lo hagamos porque van a sufrir ustedes y nosotros. Mejor antes, definamos esto y todo. No, no, no. 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 No, no.